¡Jejeje! 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 Si te pegan, ella te amarra A toda la gente que viene a ver merengue A toda la gente que viene a ver merengue Yo que estoy aquí en Youtube, yo siempre paro presente Y después que salió ese merengue, ya todas las pistolas están vacías Es que el tigre le dijo tanto plomo que... ¡Gracias!